Tenemos el día jueves 26 de marzo del presente año. Vamos a estar presentes en el encuentro empresarial buscando oportunidades para una inclusión laboral formal. ¿Qué quiere decir esto? La finalidad de este encuentro empresarial es comprometer a todos los empresarios de las entidades privadas para concientizarlos en el cumplimiento del 3% de los trabajadores para las personas con discapacidad. Vamos a concientizar a nuestros empresarios porque la ley les exige que ellos tengan el 3% de los trabajadores con personas con discapacidad. Y ello no queda ahí porque la ley también le da los ajustes razonables que quiere decir toda la implementación que tiene que hacer un empresario para que una persona con discapacidad se pueda desempeñar. Y todos esos gastos, todos esos costos tienen beneficios tributarios. O sea, prácticamente ellos invierten en favor de las personas con discapacidad pero tienen beneficios tributarios. Entonces estamos también coordinando con la SUNAT, con la SUNAFIL para hacer las visitas a las empresas que no están cumpliendo con este porcentaje que la ley exige. Y también a la SUNAT para que capacite a las empresas, al mismo personal del centro de empleo para saber a ciencia cierta cómo es que ellos tienen estos beneficios tributarios y puedan gozar de todo ello. Para muchas personas que todavía no conocen esos beneficios, ¿cuáles son esos beneficios tributarios? Los beneficios tributarios básicamente es todo el gasto que realiza el empresariado en realizar los ajustes razonables. Esto es, si hay una persona que usa muletas o usa silla de ruedas, por decirte, el empresario tiene que hacerle una rampa, tiene que acondicionarle su centro laboral para que esta persona se pueda desempeñar con todas las herramientas necesarias. Y esos gastos, pues, ellos pueden presentarlo ante la SUNAT y puedan tener ellos los beneficios, los descuentos tributarios, ¿no? Entonces, no es gratuito ello, ¿no? La ley les exige a los empresarios que tengan el 3% con personas con discapacidad. Así es. Y también estamos, hemos conversado ya con los representantes de Oredis, del gobierno regional de Lima también, para hacer un encuentro con la SomaPEPS. ¿Para qué? Para nosotros tener una base de datos de con qué cantidad de personas con discapacidad contamos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahorita tenemos 30 puestos que no son cubiertos porque no tenemos personas que puedan cubrir esos 30 puestos laborales, ¿no? Entonces, estamos haciendo las coordinaciones con el Oredis y ellos a su vez con las OmaPEPS para, pues, tener una data completa y nosotros poder, pues, darles el beneficio a estas personas que tanto necesitan un trabajo. ¡Gracias!